wow, Dios es bueno mis amados, Dios le bendiga grandemente a todos los que están sintonizando este canal señores, yo quiero darle payola, quiero darle la la gran estima a los que hacen esto los creadores de youtube señores, esto no es fácil la verdad que, alguno lo mira por fuera y dice que los youtubers son vagos, los youtubers no tienen trabajo pero es difícil hay que darse las altas personas que llegan que trabajan en esto porque no es algo sencillo y más cuando usted tiene un peso de responsabilidad ya cuando usted tiene una comunidad y todo esto porque yo he querido llevar una línea y tratar de publicar videos todos los días pero las cosas se treman literal, las cosas se treman y hay que dársela a esa gente cuando hacen sus ediciones las miniaturas todo eso es un trabajo que hay amados detrás de cámara que usted también no lo sabe por eso que nosotros invitamos mucho a la gente a que se suscriban a que le den like apóyennos apóyennos porque todo en la vida es un trabajo y el trabajo dignifica a la persona hoy yo quiero hablarle acerca de juicio a muchos no nos gusta esto pero quiero hablar un poquito de los juicios venideros y siguiendo la línea que tenemos estamos en apocalipsis 14 el versículo 14 también nos dice mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda así como lo oye una hoz aguda esto que estamos viendo aquí obviamente está hablando acerca del señor Jesús porque dice cuando él vio vio que venía alguien semejante al hijo del hombre usted sabe que esa expresión la utilizó mucho el mismo Jesús refiriéndose a sí mismo como el hijo del hombre refiriéndose a Dios el todopoderoso pero cuando dice aquí que él lo vio que venía sentado en una nube está hablando de usted sabe cuando las personas se sientan está hablando de alguien que tiene un dominio o una autoridad la persona de antes por ejemplo el rabino se sentaba en un lugar alto y los discípulos pues se sentaban en la grama en la hielo abajo en otros lugares para escuchar al rabino ministrar es decir que cuando alguien está sentado está haciendo ejerciendo algo pero en un nivel superior a los otros aquí estamos viendo a Jesús pero sentado ¿dónde? en una nube porque el gobierno de nuestro señor Jesús es un gobierno celeste o sea un gobierno celestial ¿cuál es su trono? pues su trono es una nube y dice que aparte de que venía sentado sobre una nube dice aquí una nube blanca y sobre su sobre la nube uno semejante uno sentado que era semejante al hijo de los hombres que tenía en la cabeza una corona de oro es decir tenía su corona hablando de su dominio y de su reinado pero en la mano en su mano derecha tenía una hoz aguda ¿no sabe lo que es una hoz ¿verdad? con zeta esa hoz es lo que se usa mayormente por ahí mismo por el medio oriente para cegar para decosechar arrancar aquí nosotros usamos un asunto que le llaman asada otro utilizamos una mocha o un machete para terminar de quitar la maleza de los plantados pero también pues con eso se cultivan los frutos de una de una de una siembra o de una embarcación el tema aquí es que el señor viene con una hoz pero la hoz está afilada lo que yo te quiero decir en realidad ya entrando a materia que no quiero hacer un video tan largo es que la biblia dice muchas personas pues hemos mal interpretado mayormente casi todos los versículos de la biblia por así decirlo porque hay un versículo que dice que la palabra de dios es más cortante que toda espada de doble filo y nosotros nos llenamos la boca diciendo que la palabra de dios es una espada de dos filos eso no es lo que dice el texto el texto dice que la palabra de dios es más cortante que una espada de dos filos pero muchos dicen que es de dos filos porque parte da para allá y da para acá no es eso lo que pasa es que la misma palabra de dios te salva pero esa misma palabra te condena y eso es lo que quiere decir que tiene dos filos por eso es que vemos a jesús lo vimos como un cordero sacrificado que salva la verdad que vino como un modelo o un medio para tu salvación pero luego lo vemos en una nube gobernando y con una hoz en vez de tener un cetro tiene una hoz en su mano una mocha larguísima con un palo largo para cortar para cegar pero que pasa que lo que yo te quiero enseñar justamente con esto es que nosotros como creyentes primero lo que tenemos que entender es que somos luz en medio de la tiniebla pero el ser luz en medio de la tiniebla significa que todos los ojos de los demás pues están en nosotros cualquier cosita mal que nosotros hacemos eso mismo pues nos va a condenar nos va a juzgar entonces viene el señor jesús con esta hoz pero no en sentido de bendición ni de redención viene en un sentido de arrancar de quitar entonces cuando cristo llega a la vida de la persona una de dos te cambia o te cambia porque cuando jesucristo llega no llega debarle así como usted ve que el enemigo cuando se mueve se mueve hace algo y cuando se mueve es por algo así mismo nuestro dios que no deberíamos compararlo claro no debería de compararlo pero cuando dios se mueve de su trono es hacer algo en específico y lo hace o sea lo logra mi alma la palabra de dios entonces vemos aquí entrando al tema que el señor jesús va a venir cuando hablamos del ángel que tenía el librito en la mano él juró por el altísimo pues puso un pie en la playa en la arena y otra en el mar y dice que él juró por aquel que vivió por los siglos de los siglos y dijo que ya no había tiempo ya no hay tiempo y yo escucho la voz de dios diciendo vengo pronto escucha esto pueblo de dios cristo ya viene ya no hay más tiempo el tiempo amado hermano se ha cortado porque el señor jesús está a punto de venir es momento de que nosotros abramos nuestros ojos nuestras mentes espirituales y entendemos en qué periodo de la dispensación estamos ya no hay tiempo el señor jesús viene en las nubes y viene a salvar y viene a condenar aquellos que no son salvos gloria a dios mira lo que dice el versículo 15 y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miel de la tierra está madura esto corrobora lo que estoy diciendo ya se maduraron los tiempos se están ya cumpliendo todas las señales están cumplidas por así decirlo nada más falta que el maestro venga y cuando el maestro venga no va a venir con una sonrisa únicamente va a venir con una sonrisa para los que nosotros lo que le servimos pero los otros los que no le sirven tal vez tú que estás viendo este video ahora mismo te está haciendo el ignorante pero Dios te está hablando contigo y te está diciendo ya no hay tiempo ya el tiempo la miel está madura está hablando de un trigo que se maduró y como está maduro ¿qué es lo que tú crees que se hace? se corta y cuando se corta pues se desecha lo malo y es llevado al fuego Jesús puso mucho ejemplo concerniente a esto vamos a continuar aquí vemos que fue un ángel que salió del templo es decir este ángel vino de parte de Dios y le dijo al que estaba sentado en el trono que dijimos que es el Señor Jesús que estaba sentado en la nube le dijo mete tu voz y ciega porque ya las mías están maduras y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada no es para el cielo que vienen los juicios es para acá para la tierra no es para otro sitio amado es para nosotros entonces esto que ha de venir amado esto que ha de venir va a ser grande para el mundo entero y yo mismo yo le he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo y si fuera verdad tú que dudas tú que eres escéptico que no crees nadie ni en ti mismo si nosotros si nosotros por casualidad de la vida tuviéramos razón que sabemos que tenemos razón y esto lo sentimos porque mire la Biblia dice porque yo me hago la pregunta ¿por qué cada vez que se presenta un ángel se presenta voceando y gritando como si fuera loco y usted ve nosotros nos paramos en las esquinas y es voceando también gritando y nos dicen nos tiran de loco de fatuo de personas sin experiencia es de neófito porque cada rato lo que estamos haciendo desorden y haciendo bulla es que no amado hermano aún no sangre en la Biblia lo menciona como alguien que hace mucho ruido porque el ruido de nosotros no es por hacer espuma nada más ni hacer bullipunto es que nosotros lo sentimos en nuestro corazón lo vivimos y queremos que esto que nosotros estamos viviendo tú también lo vivas es decir lo estamos haciendo por una emoción intrínseca e interna que nosotros tenemos no es porque queremos vocear ni gastarnos nuestra garganta ni desperdiciar nuestro dióxido de carbono la intención de nosotros es que queremos despojarnos queremos compartir mejor dicho esto que Dios no ha dado a nosotros y despojándonos de toda malicia de todos los peces del pecado gloria a Dios entonces como el tiempo se cumplió según lo que dice aquí el Señor Jesús comenzó a tirar la hoja a tirar el machete comenzó a tirar la espada para que me entienda la gente de otros países y dice que salió versículo 17 salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoja aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoja aguda diciendo mete tu hoja aguda y bendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras esto me sorprende mucho porque lo que dice aquí usted sabe cuando se va a decosechar lo que tú sembrate lo que tú vas a decosechar es los frutos pero aquí se está hablando que se va a arrancar la mata con todo no es que se va a quitar el plátano ni la banana no, no, no porque a veces uno corta el racismo y se lo lleva pero deja la mata ahí usted sabe que alguna persona por ejemplo aquí nosotros tenemos la tendencia de que cortamos por ejemplo si es un vívere un tubérculo de esos un racismo de plátano o de banano nosotros cortamos el racismo y también cortamos la mata eso mismo va a ser Jesús cuando él venga es a cortar la mata de raíz con todo porque los tiempos se van a acabar y la Biblia dice que toda persona va a recibir según el que ha sido su obra la ley de la siembra y la cosecha no se equivoca inclusive Dios no se mete con eso es una ley natural todo lo que el hombre siembra eso va a decosechar todo lo que tú sembraste eso tú va a decosechar si tú sembraste certidumbre tú vas a estar en certidumbre todo el tiempo con una confusión de que si es allí que si es aquí donde está la verdad donde está la realidad la verdad es nuestro Señor Jesús y te la estamos brindando en bandeja de plata va a llegar un momento que tú vas a querer tener el deseo y el anhelo de escuchar esta palabra otro día pero ese día no va a llegar el tiempo se va a agotar se va a acabar el tiempo y aquí vemos como lo están anunciando los ángeles de Dios versículo 19 y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios guay mi mai el gran lagar de la ira de Dios usted dirá pero es que Dios es injusto no por eso es que Dios es justo eso es lo que habla más de la justicia de Dios porque Dios le va a dar a cada quien lo que se merece Dios le va a dar a todo el mundo lo que se merece y tú sabes que Dios es un Dios amoroso pero así como Él es amor también Él viene a veces como fuego consumidor y ese gran lagar de la ira de Dios está hablando del fuego eterno donde hay un gusano que no muere y ese fuego no se apaga estamos hablando del juicio final y esto amados hermanos mucha gente lo tienen como ciencia ficción pero es la realidad y esto va a acontecer créame va a acontecer y vamos a terminar el versículo 20 que dice y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios wow mil seiscientos estadios en una larga distancia no recuerdo cuántos kilómetros son hay otras versiones bíblicas que si dan los kilómetros exactos lo traducen y dicen los kilómetros exactos pero está hablando de un derramamiento del líquido vital de la persona a larga escala ¿por qué? porque el juicio de Dios amados hermanos es un juicio que no tiene límite no tiene detención no se va a detener cuando los ángeles vengan a porque un solo mira la Biblia dice que por ejemplo los ángeles los ángeles son tan obedientes a Dios que un solo ángel fue capaz de acabar con un campamento entero un solo ángel por la orden de Dios y te dirá ¿cómo así? claro que sí ellos tienen poder para todas estas cosas pero ¿qué pasa? que Dios en toda su esencia es amor y Él quiere que tú entres a ese amor eterno por eso es que el lagar de la ira de Dios aquí se presenta fuera de la ciudad no dentro ni cerca de la ciudad eso es afuera ¿qué Dios quiere? que tú estés adentro cuando el novio llegue no te encuentres durmiendo pero cuando Jesús llegue no te encuentres a ti afuera sino que te encuentres adentro es una oportunidad que Dios te está dando para que vengan a los pies de Él y comprendas que el tiempo de tu reconciliación con Dios de tu arrepentimiento se ha acercado ha llegado porque de lo contrario no hay forma Jesús dijo que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados que Él nos haría descansar pero está hablando de un descanso eterno un descanso en la eternidad ya en el cielo en el palacio celestial con nuestro Señor Todopoderoso entonces los que van a estar fuera ahí dice la Biblia que será el lloro y el grujir de dientes el lloro por la gente lamentándose del sufrimiento y el grujir de dientes de las personas airadas porque van a creer tú vas a decir que no es justo que tú estés ahí inclusive yo conozco una persona que dijo bueno si el infierno existe yo no voy a estar solo ahí van a haber más gente y allá van a haber una revolución está bien cuando viene a haber el castigo tuyo o esa persona que dice eso va a ser un lugar apartado solo confinado eso es un lugar de tormento que no se puede estar ahí de ninguna manera es un contraste amado es un contraste en relación al plano del cielo porque cuando estábamos viendo más para atrás lo que estábamos viendo acerca de la trompeta vimos claramente como había un contraste entre la bestia verdad el número de la bestia y el sello de Dios porque el número de la bestia el sello el sello de la bestia decía que el que no lo tuviera era era eliminado pero el que tuviera el sello de Dios este dice la Biblia que iba a vivir iba a vivir para siempre Dios te está diciendo que si tú quieres salvar tu vida tienes que perderla a lo que tú le llamas vida aquí en la tierra porque el teteo el humo y eso disparate eso no es vida eso es muerte literal eso es desgastamiento físico y las personas no saben el daño que se están haciendo literalmente y emocionalmente imagínese usted yo que trabajo echando días y duro una semana 15 días trabajando para ir a botarlo en dos días o en una fin de semana por querer me dar el el lujo de que yo sí de que yo puedo comprar tal tal bebida más cara y desperdiciarlo no háganme un poco de conciencia porque de todas formas de todas formas nosotros transformamos con estas palabras que te estamos diciendo transformamos a la persona y la traemos a la realidad para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesús y sean mejor personas en el mundo porque usted dirá no, no es que yo yo no quiero seguir a ningún tipo de religión pero seguir a Cristo amado hermano no es una religión es seguir al Dios verdadero seguir al Dios verdadero es poder eso es vida eso te 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 como decirlo así te reestructura te cambia te hace un nuevo ser nosotros decimos aquí en el dominicano te hace gente porque verdad automáticamente cuando una persona no sabe por ejemplo que tiene una función aquí en específico en el mundo que Dios lo trajo con un propósito no es nadie técnicamente porque no vive con algo planeado todo es a la deriva verdad no tiene un propósito de ser entonces aquí dentro de los caminos de nuestro Señor tú vas a encontrar un propósito y un fin que es la gloria eterna con nuestro Dios eso es lo que te quiero decir en este día no hay tiempo el tiempo se ha cortado no sé si es ahora el 17 el 18 de septiembre pero de una manera u otra el Señor Jesús va a venir cuando Él vaya a venir ojalá quiera el Señor y te encuentre a ti haciendo así como dice la palabra de Dios esa es la palabra que dejo para para ti hoy te pido por favor que dejes tu like deja tu comentario yo leo su comentario toda la persona que quiera su saludo también lo podemos saludar déjenos su comentario póngame su amén y compártanlo que es de bendición es para bendecir a los demás comparte este contenido y recuerden que Cristo le ama Cristo viene y seguimos estudiando las palabras de Dios vamos a ver en la partida del capítulo siguiente el capítulo 5 del libro de Apocalipsis acerca de los mismos ángeles divinos de nuestro Dios así que Dios le bendiga nos vemos en la otra entrega